El Grafinia Centenario Yardonnay El Grafinia Centenario Yardonnay nace en el Valle de Tulum, en San Juan, a 600 metros sobre el nivel del mar. Este valle goza de un clima ideal para producir Yardonnay con un intenso color dorado con reflejos verdosos y una nariz de aromas maduros que recuerdan a las frutas blancas y tropicales, sobre todo durazno y piña. Muestra notas tostadas de vainilla gracias a su paso por barricas de roble. Es un vino untuoso pero refrescante, con sabores de fruta tropical, fresca acidez y un final muy agradable. Genial para acompañar un salmón grillado, un risotto con frutos de mar o quesos blandos de leche de vaca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!